Este es un tema urgente que afecta a miles y miles de ciudadanos que no pueden pagar los aumentos abusivos del alquiler. Se está permitiendo que haya una nueva burbuja, una nueva fase especulativa que realmente con lo que vivimos ya aquí, con las hipotecas, parece mentira. Parece mentira que el Congreso de los Diputados permita que vuelva a pasar algo parecido a los desalojos masivos y terribles que hemos vivido con las hipotecas. Es que no aprendemos, es que no nos da igual la gente, es que nos da igual un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda y por lo tanto exijo como máxima responsable de una ciudad como es Barcelona que se asuman las propias responsabilidades y que el Congreso empiece a debatir desde ya esa reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos porque nos va la vida en las grandes ciudades. Y en ese sentido hoy estoy aquí y volveré las veces que haga falta y seguro que lo haré con muchos otros alcaldes y alcaldesas de muchas ciudades que compartimos este grave problema.